Hoy es día sábado, sábado 10 de abril y como había comprometido con ustedes, vamos por Latinoamérica y vamos a ir, miren, con esta belleza que es un pintor, que se llama Alfredo Castañeda este libro se llama el libro de las horas y en realidad, se lo dedicamos a Graciela Suberán él pinta y escribe las poesías como para titular sus obras es una persona mayor, un reconocido pintor mexicano y el libro de las horas recoge 52 poemas y pinturas como las semanas del año y les voy a leer ahora algunas de las horas desde México entonces, el libro de las horas de Alfredo Castañeda hora de preguntar ¿y por dónde podremos llegar? le preguntamos entonces, se acercó a nosotros y sonriendo señalo primero nuestras manos y luego nuestro corazón vamos ahora con la hora para escapar nos quitamos las botas y la ropa y nos cortamos el pelo y las uñas de los pies y no pasó nada y nos quitamos los sueños y los complejos y los recuerdos también y no pasó nada y nos quitamos los ruines deseos y los miedos ocultos y no pasó nada y nos quitamos cada uno de nosotros y subimos al fin voy a escoger otras horas la hora de abrir la puerta tiene varias horas tiene otra con esta pelucita roja con la de entrar al bosque hora de abrir la puerta cuando salimos, entramos y no había una puerta ni un letrero que dijera salida o que dijera entrada o que dijera buenos días solo sé que salimos y entramos y vamos miren este cuento esta poesía se llama Hora de visitar a Leonardo y ese el hombre de Guitrullo de Don Alfredo Castañeda y dice Hora de visitar a Leonardo una sola cosa o tal vez dos he aprendido en todos estos años cubrirme siempre la cabeza respeto al tiempo tal vez y poner en el centro el corazón la hora de ir acompañado desde el viento violento hasta la brisa sin prisa siempre te reconoceré te descubriré entre todos los cantos iré entre las flores que crecen a la orilla del camino y te elegiré cada tarde a ti sola por eso ahora dejémonos llevar por el viento la brisa y el profundo cantar de la tarde a la hora de reconocer dice que todos los días desde hace muchos años viene la misma persona a tocar nuestra puerta que nunca hemos querido abrir todos los días desde hace muchos años viene la misma persona a decirnos palabras que nunca hemos querido escuchar todos los días desde hace muchos años viene la misma persona a señalar un punto lejano en el horizonte a donde nunca hemos querido ir todos los días desde hace muchos años vivimos llenos de remordimientos hora de renacer a la escondida entre los olvidos y mentiras piadosas en donde colocarte piezas de encaje salpicaduras del altísimo es este nuestro derrumbado y esta alforja y este dinero y las flores y el canto ponte de pie amigo mío observa la línea curva que parece perderse entre los piegues de tus montañas síguela es la senda entre la muerte y tu muerte camina sobre ella y vive para siempre y esta casa y estos hermanos y el honor y la patria después de tanto tiempo de andar hacia el oeste ¿qué sabía yo de las cosas? ¿qué sabía yo de mí? cómete esto que está enriquecido con vitaminas y minerales y esta tristeza y este anhelo y este espacio ya casi derrumbado mirada surgida de entre todas las miradas ¿por qué me dices esto? tienes que nacer de lo alto voz escondida en el centro del espejo ¿es que tengo que voltearme la cabeza? hora con la verdad de Alfredo Castañeda nuestra prisión es la más hermosa de todas tal vez nuestra prisión no es prisión nuestra prisión ha dejado de serlo porque hoy encontramos una ventana y nuestras alas han crecido lo suficiente hora solo para amar aquí mirando al interior de tus ojos descubro el camino mayor el día mayor el día eterno cantando de entusiasmo gritando de entusiasmo pierdo el habla pierdo el sentido de las cosas y resbalo poco a poco sin poder evitarlo hacia adentro la hora de poner orden mi acta de nacimiento es inservible no puedo ir con ella a ningún lado no me sirve para nada dice sí que nací en Ciudad de México un 18 de febrero de 1938 que soy hijo de Alfredo y Clara y todo lo demás pero no dice que yo sigo naciendo un poco cada día un poco cada año pues esto de nacer todos lo saben es doloroso estoy por eso buscando un nuevo acta de nacimiento que diga que aunque de tarde en tarde yo sigo naciendo así podré viajar con ella podré llegar a algún lado y a ese algún lado que está del otro lado de este lado en nacer y así podré morir morir ya en paz para ir terminando tú y yo estamos de acuerdo pero no hacemos más que hablar y nuestras palabras nos separan y si podemos se llama hora de callar hora de no saber y como la primera vez corrí con todas mis fuerzas y como la primera vez caí al pie de un árbol y como la primera vez me levanté blasfemeando con horribles frases y como la primera vez lloré hasta que el sol se ocultó llevándose consigo todas aquellas amarguras y como la primera vez también pensé entonces mañana podré lograrlo al fin mañana será mi día por ahora parece que está bien que finalicemos el primer buenas noches de plan de los sábados que está grabado así que deseo que tengan muy buenas noches que descansen que estén bien que nos acompañe la salud y también que nos acompañe nuestro afecto abrazos y buenas noches de plan